Este es un importante evento para la democracia local. Entendemos y conocemos del liderazgo del Consejo Distrital, sobre todo en la aprobación de los proyectos que presenta el alcalde del Distrito de Buenaventura con ocasión al ejercicio de su actividad gubernamental. En este caso, por ejemplo, es de obligatorio cumplimiento presentar el proyecto de acuerdo del presupuesto 2023, importante instrumento jurídico que de ser aprobado marcará la línea para poder financiar todas las estrategias, las políticas públicas y actividades que desarrollará la Alcaldía Distrital de Buenaventura a través de cada una de sus dependencias y programas para el próximo año, en beneficio de nuestra ciudadanía, pero sobre todo en cumplimiento de su plan de desarrollo. Pero así también estaremos presentando proyectos importantes, como por ejemplo, el proyecto que le permite tener unas mayores fortalezas a la SAP, ampliar el término de administración, ejecución del alcantarillado, el acueducto y obviamente marcar también el derrotero que permitirá a futuro manejar el aseo del Distrito de Buenaventura. Proyectos como este y otros que se estarán presentando en el marco de este último periodo de sesiones y que definitivamente redundarán en el bienestar de la comunidad. Por eso la invitación al Honorable Consejo para que trabajemos de forma articulada, pensándonos siempre en el bienestar del pueblo que representamos. Otro llamado que usted hizo al Consejo durante su discurso y en la invitación a todo este proceso de pasos que está llevando a Buenaventura va a ser la unión para hacer la llamada ante el Gobierno Nacional. Sí, más allá de apoyar el ejercicio, sería abordar de forma mancomunada un llamado desde Buenaventura al Gobierno Nacional para que este, a través de los instrumentos que tienen para avanzar en un verdadero proceso de dejación de armas, sometimiento a la justicia y desmonte de estructuras armadas ilegales, pueda aperturarse al diálogo con estas y podamos lograr nosotros la amadelada paz en el Distrito de Buenaventura. Gracias.